¿Qué es lo primero que hay que decir es que cualquier devaluación como esta provoca inflación, incremento de precios y eso lo van a tener que sufrir todos los venezolanos sin importar cuál sea su condición, pero sobre todo aquellos sectores más pobres que son más vulnerables. En segundo lugar, a mí me llama la atención que no habiéndose podido lograr las metas del sistema de control de divisas de Cadivi, ahora se cree una superestructura que va a intentar con los mismos personajes, con los mismos responsables, cumplir las metas que en Cadivi no han podido cumplir. Estas metas son un sistema de presupuesto de divisas razonable, un abastecimiento razonable del país, evitar la fuga de capitales y garantizar eso que yo llamaba la soberanía alimentaria. Ninguna de esas se logró con Cadivi y yo me temo que esta superestructura tampoco lo va a lograr porque simplemente los mismos personajes se agarran de sus bigotes y creen que van a poder hacer lo que no han hecho antes en la instancia de Cadivi. Yo creo que el sistema de control de divisas se corrompió, ya no logra sus resultados y lo que creo que hay que hacer es revisar el modelo económico, que es un modelo económico que produce devaluación, produce inflación, produce desabastecimiento, produce desinversión porque es un modelo económico que no genera confianza. Tantos controles, tanta persecución al sector privado, tanto desorden fiscal, tanto desparrame de la empresa petrolera, todo ello tiene que producir lo que ahora estamos viviendo y lo que lamentablemente no hace el gobierno es revisar la esencia y las causas que provocan estos problemas y la causa que provoca estos problemas es una administración descontrolada, sin prioridades. Por ejemplo, no tiene sentido que los venezolanos paguemos hoy más caro el dólar sin que el gobierno se comprometa a ser más autero. No tiene sentido que los venezolanos tengamos que pagar más por todo lo que vamos a consumir sin que el gobierno se comprometa a renunciar al presupuesto militar. No tiene sentido que los venezolanos ahora tengamos más dificultades de acceso a los bienes y productos porque van a ser más caros sin que el gobierno por una parte se comprometa a renunciar a esa política hegemónica que se llama ALBA y que además está montada sobre un presupuesto de divisas que por lo visto le hace falta a los venezolanos.